de quién somos, o quién es la persona, y estamos en error. Y cuando aprendemos quién la persona es, es totalmente diferente de lo que nosotros habíamos pensado. Y eso sucedió mientras nosotros estábamos sentados todos juntos, en un cuarto, a donde nos habían separado para la familia, y empezamos a platicar, y vimos que había muchas cosas en común. Había muchas cosas en común. Y a veces lo malo es imaginarnos cómo es una persona, sin saber quién es. ¿Cuánto le va a Dios? Pero empezamos a cambiar números, empezamos a decirme, llámame aquí, aquí estoy en Facebook, aquí estoy en este website mío, y cuando uno viene a ver, uno Dios pues hace una unidad, porque donde está Dios, hay unidad. A donde está Dios, hay unidad. Y por la gracia de Dios, pues Dios no ha permitido a este servidor predicar esa noche. Y lo único que pude predicar es sobre la esperanza. La esperanza de ver. La esperanza de ver, que Él tuvo una esperanza de ver a su Hijo, que Él está en el cielo, pedido a nuestro Dios, aleluya, y todos aquellos que anterior de Él aceptaron a Cristo como su exclusivo servidor, verlo en el cielo, y yo sé por qué esperanza, y por lo que la palabra me lo confirma, Él está en la diente del Padre, aleluya, y Él está acosándose de las ricas bendiciones, de las formas celestiales, porque ha dicho sí a la sangre de Cristo. Señor, pues Dios pues lo bendijo de una manera especial, y Dios pues unió la familia, Dios pues habló a este servidor. Una persona me dijo allí en el fuebre, pues, que Dios me iba a bendecir, que Dios me iba a bendecir, este es mi interés. Y yo le dije, pastor, lo bendecido, en el nombre de Jesús. Digo, me dijo otras palabras, ya el tiempo del desierto se ha terminado. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya, el tiempo de que usted tomes, aleluya, ventaja, aleluya, que tome el gozo del Señor, bendito a nuestro Dios, porque ya es el tiempo de entrar a la tierra prometida, ¿Cuánto alaban a Dios? En el fuebre, en el fuebre, en el fuebre de mí, no empezó ni a hablar conmigo bien cuando empezó a hablarme de esta manera, y yo dije, bueno, Señor, este es tú. Aquí tú estás en un lugar donde jamás ni nunca pensaban porque tú me ibas a hablar, pero me estás hablando. Así es Dios. Eso es lo más lindo de servir al Señor. Cuando menos esperamos que no hables, allí está Dios hablándonos, bendito a nuestro Dios. Allí está Dios, aleluya, trayendo un mensaje de bálsamos, aleluya, y de gozo, bendito a nuestro Dios, aleluya, porque Dios es de esa manera. Se sufre, hermano, se sufre. Hay dolor, hay pensamiento, hay memorias, pero lo más lindo, aleluya, que el final capítulo, el único que lo filma es Dios. Es Dios. Bendito a nuestro Dios. Yo lo que digo, hermanos, aleluya, recordamos, aleluya, que nosotros lo que estamos haciendo en esta tierra es dejando un legado, bendito a nuestro Dios, un legado donde la gente va a decir, esta persona fue de esta manera, esta persona fue de esta manera, esta persona fue de esta manera. Yo conozco que esta persona es una persona de la Dios, de ayuda, de búsqueda, de Dios, aleluya, y esto es lo que yo quiero dejar como legado. No solamente, bendito a nuestro Dios, que sea un pastor. Yo lo conozco como el pastor, aleluya, sino que yo pueda decirle, o las personas puedan decirle que es el servidor, yo soy un fiel servidor, aleluya, para la gloria y honra de su nombre, aleluya. ¿Cuánto la van a Dios? Praise God, aleluya. Y estaba sinceramente ansioso de llegar a casa. Yo soy, esto, yo estaba hablando con Carmen hoy, y le había dicho que en el hospital hay una persona en el elevador, con nosotros estamos subiendo, él estaba en el nueve pisos, y la persona me pregunta en el elevador, ¿tú eres puertorriqueño? Y yo le dije, sí, sí, yo soy puertorriqueño, bueno, de pasar puertorriqueño, porque yo soy duyotino. Y él me dijo, ¿se anojó conmigo? Si a lo mejor, ¿por qué tú llegas a la hotel puertorriqueño? Yo le dije, yo no estoy negando, yo le dije, sí, yo soy puertorriqueño, pero soy nacido en Nueva York, somos duyotriques, ¿verdad? Yo soy duyotriques, bendito a nuestro Dios, aleluya, pero se anojó conmigo, bendito a nuestro Dios, y le dije, como son las cosas, la verdad que la gente se anonan, con lo más mínimo, bendito a nuestro Dios, lo importante es que nosotros somos no de esta tierra, aleluya, somos de las cosas celestiales, aleluya, no importa si eres puertorriqueño, si eres dominicano, si eres dominicana, si eres panameña, si eres San Salvador, si es Guatemala, todas esas cosas no importan, porque Dios no mira de dónde tú saliste, aleluya, es mirar en tu tierra nativa, sino, Él mira tu corazón, aleluya, como tú adoras, como tú lo gustas, aleluya, como tú quieres ser de parte de las cosas celestiales, aleluya, y eso es lo más importante, bendito a nuestro Dios, o sea, que yo les iba a decir, que yo estoy muy hostino, pero no dejo a venir ni para nada, hermano, por ahora, no está hablando a Dios, bendito a nuestro Dios, yo tenía una ansiedad, hermano, bendito a nuestro Dios, nosotros nos estábamos quedando con el cuñado, y al mismo lado de su casa hay un highway, yo quiero decir, que yo puedo abrir la ventana, abro la ventana, puedo ver el highway, de tan cerca que es, Él vive, Él vive, al mismo lado de Cross Cross, es Crossway, pero para allá, para arriba, y esos son los trozos, y todos con lo que se hacen, y yo digo, bueno, Señor, yo, yo digo, en casa, no sé, oye, los pajaritos, de vez en cuando, bendito a nuestro Dios, aleluya, pero dice, yo digo, Señor, ten misericordia, bendito a nuestro Dios, aleluya, como que ya en mi sangre, ya en mi sangre, bendito a nuestro Dios, la canalidad de gente, bendito a nuestro Dios, de Newport, de Williamsburg, todos estos lugares, aleluya, como que me está gustando más, amen, me está gustando más, bendito a nuestro Dios, y por eso yo estaba tan, tan ansioso de llegar a casa, bendito a nuestro Dios, aleluya, para poder gozarme de las mismas decisiones, porque lo único era un servicio, aleluya, pero yo sé, donde se está gustando aquí, y orando a sus pastores, bendito a nuestro Dios, y yo decía el jueves, aleluya, y yo mires de Dios, y yo dije, esto está en los estudios bíblicos, Señor, bendíscalo, a quien quiera que estén, aleluya, ¿vale? en los viernes, esto está en su servicio, cuanto a la bendición, yo creo que las hermanas de la iglesia hermosectaria, ¿verdad? nos gritaron con los corintos, hermano, esas hermanas, cuando cantaron, nos elevaron espiritualmente, cuando hablaban a Dios, entonces, nuestra sobrina, ¿verdad? nuestra hermana Jessica, cantó un lindo hermano, aleluya, pero Dios le dio gracias a Dios, Dios se movió de una manera especial, por la gracia de Dios, cinco personas vinieron a aceptar a Cristo, como un único exclusivo salvador, aleluya, pudimos hacer la bien hermano, vinieron llorando, bendito a nuestro Dios, arrepentidos, bendito a nuestro Dios, aleluya, o sea que, lo que quizás pensamos que es algo negativo, Dios lo transforma en una oportunidad, aleluya, para llevar el Evangelio, estaba la tierra fértil, para llevar el Evangelio, bendito a nuestro Dios, y así hacemos, bendito a nuestro Dios, le encargamos a aquellos, a los que están allá en Nueva York, para que vayan y busquen una iglesia, para que se vengan y vengan, y que reciban de parte de Dios, yo me he mostrado una anestesia, si, sufrimos, lloramos mucho, lloramos, porque hermano, el apellido mío cayó bien Ríos, porque yo estoy felicidad en los Ríos, y este saludo fue un río allí, bendito a nuestro Dios, y usted sabe que es un pastor bien sentimental, bendito a nuestro Dios, aleluya, pero lo más importante, aleluya, es que Dios nos dio la confirmación, aleluya, que hay una esperanza, bendito a nuestro Dios, esto se va a acabar pronto hermano, esto se va a acabar pronto, escuchan bien, Janus Jardy, pasó la ley, para que los homosexuales se casen, lo único que falta, es el gobernador firmarlo, se dice, no les pido el, se dice, no les pido el, se dice, es una adversidad, y biciones, es una resistencia, hasta que alguien, diga, bueno, ya yo no puedo, y filme, pero ya no meoten, usted sabe que está, está ya hecho, y usted sabe que todo está hecho, estoy tan, O sea que ya los señales que los Estados Unidos está perdiendo el enfoque y las raíces, bendito el nuestro Dios, las fundamentales de los Estados Unidos ya se está rompiendo, bendito el nuestro Dios, ya no le importa a la gente, ya mi hermano, hay tantas cosas, yo estoy viendo la noticia en Nueva York y dice, bueno señora, la verdad es que las cosas son tan bien. Contando maestros, contando bienes de escuelas, usted sabe que ya quieren pasar una ley, no la pudieron pasar, se quitar, sacar, ¿cuánto saben que hay muchas iglesias que están en las escuelas? Usando los covios, usando los gimnasios, están usando los gimnasios para hacer servicios. Y fueron, y pusieron una protesta de que eso es contra la ley, porque la iglesia es contra el Estado, o sea que las escuelas son del Estado, y querían sacar todas las iglesias de las escuelas. No pudieron pasarla, pero no se van a quedar quietos la gente que está en contra de eso. Quieren cerrar todas las iglesias que son lo que nosotros llamamos tofas. Aquellos que eran clientes y vieron hacer una iglesia allí, ya no lo van a aceptar, no le van a dar licencia para poder hacer estas cosas. Tienen que tener sus propios templos para poder hacer las cosas, para hacer sus servicios. O sea que las cosas están bastante difíciles, están bastante difíciles, hermanos, para poder servir al Señor en estos lugares. Le damos la gracia a Dios que todavía en el Gini, en bendito de nuestro Dios, todavía estamos pagados bajo la palabra de Dios, ¿saben? Que todavía tenemos personas que creen en la palabra de Dios, que creen en bendito de nuestro Dios en servirle al Señor. Pero llegará el momento, llegará el momento donde se van a tener que dejar soltar. Va a haber una persona que se va a montar en estos días políticos, ¿saben? Aleluya, que se va a dejar llevar con la gente y va a suceder aquí también. Porque estos son principios de las señales de lo que el enemigo quiere, infiltrarse, romper, dividir. ¿Amen? Pero no solo la iglesia, la novia del Señor, bendito de nuestro Dios, Aleluya, tenemos que decir, sí al Señor, Aleluya, en todas las cosas del mundo. Y decir, yo me paro, Aleluya, bajo el fundamento de lo que hemos creído, Aleluya, que tenemos desde el Padre, Dios y el Espíritu Santo, bendito de nuestro Dios, y que nosotros vamos a pedirnos, Aleluya, en su santa palabra, como la inspiración de Él. Usted no denuncie, la gente que denuncie, que no denuncie, hermanos, Aleluya. Lo importante, Aleluya, estamos cerca, estamos cerca, para ver las cosas financieras en una causa, hermanos, Aleluya, a donde tenemos que ir, en una moneda. Bendito nuestro Dios. Las cosas se están poniendo serias, porque estamos en tiempos de la iglesia. ¿Usted sabe una cosa? Hay un avivamiento en el pueblo de Dios. Escucha bien, aunque el mundo se está cayendo en pedazos, hay un avivamiento en el pueblo de Dios, Aleluya. Dios está hablando, Dios está poniendo, Dios está poniendo, Dios está poniendo, Dios está llenando de iglesias, Aleluya, con el Espíritu y alabanza, Aleluya, con el Espíritu y libertad de transformación, Aleluya, de sanidad divina, que hay pocos, Aleluya, el tiempo que queda para que Cristo venga a buscar a su novia. ¡Praise be the God! Él es el querido nuestro Dios. Aleluya, eso de usted, pues yo anhelo que venga pronto, yo anhelo que venga pronto, que todo esto se termine, Aleluya. Mi alma, te alabas, te glorificas. Te quito nuestro Dios para Dios gozando en las ricas bendiciones de la pueblo de los guerreros. No te alaban a Dios, Aleluya. Yo hablaba a la luna de viernes, a la luna con el rato, te quito nuestro Dios, que el agradecimiento del pueblo de Dios, Aleluya. Y yo decía, hay mucha gente que solamente quieren aceptar unas prontas cosas, pero no las palabras completas. Fue infinecada. Fue infinecada. Pero nosotros queremos decir fila al Señor. Fue infinecada. Y hermano, manténgase firme. Sí, Señor. Fue infinecada. Y hay gente que me están hablando de estar quietos, de lo que se ha visto. Bendito nuestro Dios, de esos mensajes que se están moviendo, y el Señor se está moviendo de una manera especial. Dios nos está abonando, hermanos, Aleluya. Él nos ama, bendito nuestro Dios. No se dejen engañar por las cosas que están a nuestros redores. Aleluya. Por pensores que quieren quitarte la bendición, que yo reprenda el diablo, Aleluya. El Señor es lo mismo, Aleluya. Jamás y nunca habrá bendición, Aleluya. Si no, Aleluya, la vida para el pueblo de Dios, Aleluya. Que no hay todas, Aleluya, que no hay doctrinas, Aleluya. De donde viene, que consiga, que viene. El Señor viene a la iglesia, Aleluya. Sin marcha y sin aromas, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya preparada. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Pueblo, Aleluya. Bendito nuestro Dios, Aleluya. Porque el Señor demanda de cada uno de nuestras vidas. No le he hecho el miedo a la otra persona. Es el trabajo de este. No es el trabajo suyo. Es el trabajo suyo de llevarle imagen a toda criatura. Bendito nuestro Dios, Aleluya. Es el tiempo donde la iglesia, Aleluya, que está dormida. Dormida, se levanten, Aleluya. Y escuchen lo que está a sus regedores, Aleluya. Como señal y voz, Aleluya. Hay que tener nuestros oídos albinados para escuchar la voz de Dios. My Lord. Praise be to God. This is beyond, Aleluya, what you believe. A lot of people believe. Mucha gente cree. La cuestión es, ¿quién es qué cree? ¿Qué están creyendo? Bendito nuestro Dios, Aleluya. Es describir la vida. Es describir, Aleluya, lo que dice la Escritura en cada uno de nuestras vidas. Proispicar por medio de la revelación del Espíritu Santo. Cuanto alaban a Dios. Aleluya. Bendito nuestro Dios, Aleluya. Mi alma te alaban a Dios y fiquen este día, Aleluya. Y con libertad yo voy a alabar a Dios, Aleluya. Porque ha sido bueno conmigo, Aleluya. Él ha sido más que bueno conmigo, Aleluya. Él ha sido más, Aleluya, que mi Señor, Aleluya. Él me ha levantado con este amor de abajo, Aleluya. Hoy le invito a nuestro Dios, Aleluya. Me ha ungido para la gloria y honra de tu nombre. Venimos a nuestro Dios. Amo, Señor. Vamos a interceder, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias. Te damos la gloria y honra, Dios amado. En este día te damos toda la gloria y honra. Gracias te doy a ti, oh Dios amado, por permitirme una vez más estar en mi hogar, juntamente con mis queridos hermanos. Ay, santo. Para poder levantar una adoración a tu trono, Dios amado. Gracias. Yo sé que tú sigues siendo el Dios de misericordia, de bondad y de amor. Tú sigues siendo el Dios de gracia. Gracias. Tú sigues siendo el Dios, Aleluya, poderoso, omnipotente. El omniscientio omnipresente, Dios. Tú sigues siendo el soberano, el rey de reyes y señores, señores, Aleluya. Y por eso te adoro, Dios amado. En tercero, Dios amado, para tu pueblo, Dios amado. Que nos excita, Dios amado, contigo en este santo lugar, oh Dios amado. Te pedimos en este momento que tú tomas dominio, control de todo lo que se haga en este lugar. Los cánticos se han hundido, Dios amado. Los músicos se han hundido, Dios amado. La parte de los amados especiales que estamos a tener en este día, el mensaje, el mensaje. En esta tarde me hago gracias porque tú has de moverte de una manera especial. Toma dominio, Dios, de nuestros pensamientos. Toma dominio, Dios amado, que nos den nuestras voces. Que nuestras voces lleguen al trono.